Todo va oscureciendo antes de las seis El sonido del amor también Octubre, el otoño ya está aquí otra vez Octubre, la vida duerme otra vez Ellos dicen que se quieren Solo secretamente lo desean Octubre, entre luz sombría y oscuridad Octubre, el fuego sexual se va Se va, se va Extraña sensación Jugando otra vez Fácil presa es Octubre, la vida empieza a dormirse otra vez Octubre Octubre Extraña sensación Extraña sensación Extraña sensación Jugando otra vez Jugando otra vez Fácil presa es Jugando otra vez Fácil presa es Sigando otra vez Decidiendo otra vez Chimando otra vez Fácil presa es Fácil presaen